El día de hoy vamos a obedecer un tablero, contesto a la que va directamente para mí, se obedece a un tablero nacional de competitividad. Y yo estoy muy concentrada en el hecho de que hubo una gobernadora aquí en Puebla, Marta Eri, fue la primera gobernadora de Acción Nacional y estuvo lamentablemente sustituida por un hombre. Mi posición siempre será de respetar los acuerdos de Acción Nacional y de la dirigencia. En el caso de que Puebla sea destinado para una candidatura a Acción Marón, por supuesto que buscaremos sumar esfuerzos hacia el candidato más competitivo que hoy parece indicar que es Eduardo Rivera. Pero en el caso en el que Puebla y que existe una gran posibilidad, como la han necesitado ya muchísimas voces, de que sea una candidata mujer, ahí es donde yo entro y por supuesto, platicado con Eduardo, hemos dicho que podemos caminar juntos para construir una mejor propuesta y que la ciudadanía vaya, sobre todo con confianza en el liderazgo y en la candidatura confiable y ciudadana.